Cada que te veo siento que mi corazón me empieza a palpitar Y no es casualidad, mira que hermosa estás Cada que te veo siento que mi corazón me empieza a palpitar Y no es casualidad, mira que hermosa estás Y es que tu carita me encanta, tu piel y tu pelo me manda Y ese rico olor cuando te me acercas pone como locas mis ganas Tú me gustas de aquí al infinito y con tu sonrisa me pones lo repito Mi mundo se detiene si me miran tus ojitos Tú me gustas para muchas cosas como por ejemplo quitarte la ropa Tu cuerpo es perfecto, el deseo me provoca Y es que tu carita me encanta, tu piel y tu pelo me manda Y ese rico olor cuando te me acercas pone como locas mis ganas Tú me gustas de aquí al infinito y con tu sonrisa me pones lo repito Mi mundo se detiene si me miran tus ojitos Tú me gustas para muchas cosas como por ejemplo quitarte la ropa Tu cuerpo es perfecto, el deseo me provoca Eres completamente hermosa ¡Mea! ¡Me pare! 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 ¡Me pare!